Dentro de Nginx tenemos distintos módulos de configuración Tenemos los módulos del núcleo, los módulos de eventos y los módulos de configuración Estos nos permiten definir distintas directivas dentro de Nginx En este video lo que vamos a ver son las directivas del núcleo Las directivas del núcleo, vamos a abrir el archivo de nginx.com Las directivas del núcleo son aquellas que se encuentran en la parte externa Que no se encuentran entre llaves Acá tenemos una directiva de eventos y aquí tenemos otra directiva de procesos principales de Nginx Pero este es el principal Acá podemos ver una directiva llamada usuario Que este lo que nos permite es que para los permisos dentro de Linux Se crea un usuario llamado Nginx o un grupo llamado Nginx para que este pueda correr Hay algunas directivas que acá no aparecen Por ejemplo tenemos la directiva Diamond Que es algo que nos permite que el proceso pueda correr de fondo Para que inicio de fondo si yo lo inicio desde la terminal Si yo lo doy off voy a comentar acá y le voy a reiniciar Nginx S-stop Nginx Si yo escribo Nginx Como podemos ver la terminal está esperando a que el proceso termine Porque desactive que el demonio de Nginx pueda correr de fondo Sino que está corriendo de frente Porque si genera algún error dentro del servidor Entonces aquí me lo va a mostrar Bueno si son errores críticos aquí me muestra bien en el terminal Cada una de las respuestas que me está enviando el servidor Ahora para detenerlo simplemente le doy control C Así que voy a configurar otra vez a que Corra de fondo Simplemente le escribo on Nginx S-relat Bueno no está corriendo Sería Simplemente Nginx Y ahora la terminal ya no está esperando a que se ejecute Entre las otras directivas que tenemos Tenemos también la de Voy a poner acá Debug Points Puntos de depuración Que esto lo tiene presidido como parámetro Ya sea detener O abortar Esto lo que permite es activar los puntos de depuración en Nginx Se usa detener stop Para interrumpir la aplicación cuando un punto de depuración llega Este Y también tenemos abortar Para abortar el punto de depuración Y crear un archivo como Un archivo de volcado de memoria Si yo simplemente no quiero Que esto Que esto esté activado O sea que no esté activado Simplemente no lo escribo Así que bueno Esta directiva realmente no la voy a ocupar Simplemente la voy a comentar acá Entre las otras directivas que tenemos También tenemos la directiva Imp Esa directiva lo que nos permite Es definir o redefinir variables globales Por si existe alguna variable Bueno realmente Bueno Podrificaré Creo que hay un archivo donde se almacenan las variables LS Bueno creo que dentro del archivo Mind types Creo que aquí hay alguna variable No Es en Ah no En fase GI En fase GI Params Aquí también Aquí ya tenemos Algunas variables Y esta nosotros La podemos modificar Con Con el Parámetro Imp Nosotros podemos definirla Simplemente escribimos el nombre De la Variable Y podemos Bueno si queremos crear una Aquí le podemos asignar un valor Tenemos aquí Valor Y así como nosotros podemos Podemos llamarlo También tenemos Otro Bueno aquí también podemos cargar Algunos módulos Bueno vamos a ver este De Worker Processor Esta es otra directiva Este es lo que nos permite Es este Crear varias instancias O digamos Varios procesos Del mismo Engines Para que pueda resolver solicitudes Este Worker Processor Lo que permite es utilizar Cada uno de los procesadores Cada uno de los núcleos Que tiene el CPU Acá por defecto solamente utiliza un núcleo En el caso de De mi equipo Tiene cuatro núcleos Bueno que realmente tiene Dos físicos y dos lógicos Porque es un Core i5 de De sexta generación Pero solamente tiene Dos físicos Y dos lógicos Pero igual al final Tengo cuatro Creo que lo puedo ver con LS CPU Si Acá lo tengo La cantidad de CPU Tengo cuatro Pero núcleos por socket Tengo dos Bueno aquí no dice Si son físicos O son lógicos Pero dependiendo De cuantos núcleos Tenga su procesador Y cuantos quieran utilizar Acá lo pueden cambiar Si tienen ocho núcleos Le colocan ocho Para tener mayor eficiencia Eficiencia dentro de Ginex Otra de las directivas Que tenemos Bueno aquí tenemos La de para cargar Módulos Si queremos utilizar GeoIP Filtro de imágenes Perl O Otros filtros Esos Tienen otros Otros módulos Que nosotros podemos utilizar También tenemos Lo que es el log El log de errores Acá tenemos Aquí solamente escribimos Error log En este caso Se encuentra cometado Así que no hay ningún log Y acá podemos escribir La ruta Una ruta que sea Escribible Aunque se ejecuta Como Como root Realmente no No tendría problemas Para poder escribir Dentro de la carpeta Y bueno Aquí también tenemos Distintas directivas Que nosotros podemos aplicarle A lo que son los logs Podemos aplicar Ya sea Lo voy a comentar acá Después del nombre Del archivo Dependiendo La Que tanta información Queremos Que se vaya A almacenar Dentro del log Podemos Almacenar Información de depuración Que es el nivel Del log También tenemos El info También tenemos Notice Warn Error Y crit Crit Y alert Dependiendo De que tanta Información Nosotros queremos Que se vaya A almacenar Dentro del log Para errores Críticos Alertas Errores Advertencias Informes Cualquier tipo De información Que nosotros Quéramos Almacenar Dentro del archivo En este caso No se encuentra Ninguno Acá Voy a descomentar Esto Para que vaya Creando El archivo Del log En este caso Va a crear Si no se especifica Si no se especifica El que trae Por defecto Es simplemente Error Ahora Tenemos El También tenemos Un archivo Llamado Bueno Podemos crear Otra directiva Así que se llama Log File Que eso Lo que nos permite Es para crear Un archivo De bloqueo Este archivo De bloqueo Lo que nos permite Es que para que Por cada proceso Por cada petición Que se Que se está ejecutando Simplemente Hasta que se termine De ejecutar Ese proceso Si yo hago Una solicitud Al servidor Hasta que termine Esa solicitud Entonces va a poder Realizar otra O otra solicitud Entonces Se va a bloquear Por completo Lo que es Nginx Así que escribo Log File Y simplemente Le voy a dar La sintaxis De una ruta De configuración Ruta.log Puede ser Cualquier nombre De archivo Para poder Bloquearlo Y también Tengo Para Para poder Este Crear un archivo De log De que si No se encontró Algún Alguna página Si yo quiero Que me registre Cada vez Que no se encuentre Alguna página Lo voy a crear Para que después Lo veamos Log Bar Log Nginx Not Found Simplemente Le podré NotFound .log Cada vez Que De un error 404 Entonces Me va a Mostrar Estos errores Aunque Algunas de estas Directivas Se pueden aplicar Dentro de eventos Dentro de HTTP No solamente Dentro del núcleo Principal Y bueno También tenemos La directiva PID Que esto simplemente Lo que hace almacenar En un archivo De texto El ID Del proceso Y también Tenemos Otra directiva Llamada Master Process Que esa Lo que nos Permite Es que Que pueda Que Nginx Pueda correr Varias veces Dentro Dentro del equipo O simplemente Que se ejecute Una vez O que se Ejecute Dos veces O más veces Por defecto Esto Viene Encendido Porque lo que va a permitir Es crear Varios procesos De trabajo Para que varios clientes Se puedan conectar A Nginx Y no limitarlo A que solamente Sea uno Por defecto Esto viene encendido Si no se define O podemos ponerle Un valor de On O de Off En este caso Simplemente Lo voy a dejar Comentado Y realmente Tenemos Muchos Muchas Muchas Otras Directivas Dentro De Dentro De De La Núcleo Principal Inclusive Nosotros Podemos Definir El usuario Que Va a ejecutar El proceso De Nginx En el caso De acuerdo Por los permisos Que maneja Linux Si yo creo Puedo crear Un usuario Llamado Nginx Dentro Y puedo Definir También El grupo Creo que Tengo Un grupo Llamado Nginx Que lo Crea Por defecto Etc Sería Shadow Etc Shadow No Sería Sudo Porque no me da Permiso Sudo Nano Etc Shadow Creo Que tengo Uno Llamado Nginx Si Aquí Hay Un grupo Un usuario Llamado Nginx Y creo Que también Existe Un grupo Llamado Nginx Group Si Aquí Tengo También Uno Llamado Nginx Pero En este Caso Se está Ejecutando Como Bueno Creo Que Si no Se Define Creo Que Trabaja Por defecto Con Ese Usuario Simplemente Lo Voy A Dejar Comentado Y Bueno En este Caso Solamente Veremos Estas Directivas Y Otra Que Ya Ya Les Expliqué Realmente Esas Son Las Directivas Principales Que Se Utilizan Dentro De Nginx De Ahí Solamente Hay Como Dos O Tres Más Que Son Para Para Poder Este Dale Un Un Una Mayor Eficiencia A Lo Que Es En Ginex Voy A Guardar Este Archivo Y Voy A Recargar En Ginex Bueno Primero Probar El Archivo De Configuración Directiva Log Not Found Directiva No Está Permitida Aquí Creo que Esta La Tengo Que Incluir Dentro De Un Archivo De Dentro De HTTP Si Lo Puedo Colocar Acá Ah Bueno Me Equivoqué Acá No Tengo Que Darle Una Ruta Sino Que Solamente Tengo Que Definir Si Quiero Que Eso Este Encendido O Este Apagado Vamos A ver Ahora Encendido Si Está Bien Ese Reloj Ahora Verificaré Donde Se Encuentra CD No Nano Bueno Verificaré Acá Nano Bar Room Engine No Bar Log Encendido Nginx Error Log Creo Que Acá Donde Lo Amacena Los Archivos No Encontrados Bueno No Se En Que Ruta Lo Guardara Puede Ser Que En Alguno De Estos Lo Guardé Bueno Sería En El Error Log Porque Es Un Archivo De Errores Bueno Y Estas Son Las Directivas Del Núcleo Principal De Nginx Acá Tenemos Configurado Para 4 Para Utilizar Los 4 Procesadores Y Bueno Eso Es Lo Principal Ya En Otro Vamos A ver Lo Que Son Las Otras Directivas De Nginx Así Que Estén Pendientes De Los Próximos Videos